Música 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 Casi corroni na carabaghe, piso me trajo a carabaghe Casi corroni na carabaghe, piso me trajo a carabaghe Como las haces, tu negarera, solía que me chao Como las haces, tu negarera, solía que me chao Casi corroni na carabaghe, piso me trajo a carabaghe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!